entonces ya para terminar de ilustrarles algunas de las cosas que podemos hacer con camba voy a borrar aquí esto simplemente seleccionamos y le damos suprimir a cada cosa seleccionó esto y también vamos a suprimir entonces fíjense por ejemplo que uno puede también crear diseños desde cero acá por ejemplo tenemos diferentes formas de textos esto también nos puede ayudar a la hora de crear pues cualquier cualquier diseño para publicar por ejemplo en este caso en facebook y pues todo esto siempre lo podremos evitar cambiándole las fuentes jugando bueno con colores y formas podemos aquí añadirle fondos donde dice background vamos a ponerle fondos también diferentes texturas por ejemplo si yo selecciono esta acá también puedo cambiar los colores de la misma distintos colores puedo modificar también la transparencia como ya habíamos visto y si bien aquí en este caso no puedo cambiarle más que los textos a este diseño hay otros en los que por ejemplo si podría hacerlo como si bien en el caso de este fíjense que aquí me habilita los colores para ponerle para modificarlos entonces podemos cambiarle cada uno de sus aspectos además pues del texto y si seguimos aquí bajando vamos a ver que pues hay una gran cantidad de diseños en lo que se refiere a texto y pues también la gran mayoría de ellos pues son gratuitos o todos prácticamente son gratuitos entonces digamos pues que a grandes rasgos esas son algunas de las principales funcionalidades de la herramienta que la verdad pues resulta muy práctica para manejar todo el tema de contenidos en redes sociales pero pues también en todos los elementos que manejemos para entregar a clientes porque no solo se limita digamos a las redes sociales aquí por ejemplo vemos para hacer frases ya vienen diseños hechos también que podemos modificarlos cambiarles el color entonces pues como ven es una gran alternativa sobre todo para cualquier empresa pequeña apalancarse en este tipo de herramientas para manejar todo lo que es la parte de imagen y diseño en cada uno de sus frentes digitales y también en sus elementos de marketing para entregar a clientes ya finalmente una vez terminamos nuestro diseño pues tenemos varias alternativas podemos simplemente presionar acá en share y publicarlo directamente en facebook o en twitter también podemos enviarlo por email y también tenemos la posibilidad de descargarlo ya sea en formato jpg o png en pdf entonces pues ya dependerá pues de como queramos nosotros publicarlo y bueno esas son algunas de las principales funcionalidades de Canva también pueden explorar esta sección esta sección llamada Learn to Design en la cual pues hay muchos tutoriales para los que no somos muy conocedores del diseño pero que nos interesa aprender algo podemos hacerlo en esta sección que tiene diferentes tutoriales en inglés entonces pues para el que conozca el idioma pues es una fuente muy útil para aprender a manejar esta herramienta muy muy bien en beneficio pues del negocio bueno muchas gracias y nos vemos en una próxima oportunidad chao